Muy buenas tardes, estamos aquí en los directos de AlgecirasAlMinuto.es en el Hotel Alborán. Y estamos aquí porque, aparte de aprovechar el día tan precioso que hace, en septiembre, pues nos encontramos con Susana Ruiz Quintero, que es la directora del Hotel Alborán. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y bueno, hemos inaugurado piscina. Susana, cuéntame. Pues sí, ayer hicimos la inauguración de nuestras nuevas instalaciones. Y bueno, como podéis ver, ha quedado un espacio magnífico. Ahí está la piscina al fondo, que ya hay aquí algún cliente que se está bañando. Y toda esta zona que podéis ver que es para poder dar eventos al aire libre. Aparte de eso, también hemos hecho una remodelación de la cafetería, que ha quedado muy luminosa y muy actual. Y bueno, pues ayer fue un día de celebración y estamos muy contentos. O sea, que no solamente se ha inaugurado la piscina, sino que ha sido una inauguración de nuevas instalaciones para darle más confort y más servicio a los clientes del Hotel Alborán. Lo que se trataba era de eso, de seguir creciendo y de dar muchísimas más opciones, ser más competitivos también, para que, hombre, de cara al tema de la piscina, como todos sabéis, y si los clientes de esta forma imaginamos que alargarán sus estancias en verano, que es la idea de que no seamos siempre una zona de paso, sino que podamos ser un lugar de destino. Y nosotros estamos apostando por eso, por la calidad y por tratar de que el cliente se encuentre con unas instalaciones decentes y con calidad. O sea, que el tema de la piscina abre más la oferta para el cliente, no solo en verano, porque bueno, aquí sabemos que el verano es muy largo, estamos en septiembre y estamos fíjate a la temperatura que tenemos. Lo que se trata es de darle una mayor oferta y abrirnos la oferta a todo el cliente del Hotel Alborán y al público de la gestión en general. Sí, sí, vamos, en principio la piscina está destinada al cliente del hotel, a los clientes que se alojan, pero también hemos dado la opción al cliente del restaurante, que una vez que consume en el restaurante, pues pueda pasar la tarde en el hotel, eso también lo hemos hecho. No lo vamos a abrir como, por ejemplo, algunas personas nos han solicitado que si hacíamos bonos o tickets, no porque le queremos dar un poquito más de privacidad y tampoco es que las dimensiones sean tan grandes como el paraquesto ese, pero bueno, que nuestra idea es también poderla ofrecer al cliente del restaurante, clientes de aquí de la zona. O sea, prioridad al cliente que se queda hospedado, pero si vienes al restaurante a comer una buena comida, pues después te das un bañito en la piscina. Eso es, eso es. Y aparte, aprovechamos todo este espacio para celebraciones de todo tipo, supongo, ¿no? Sí, sí. Es que la verdad es que cada vez más la gente, pues lo que le gusta para celebrar su... desde la boda a unas comuniones, lo que le gusta es los espacios al aire libre. Y entonces nosotros tenemos unos salones bastante grandes que me imagino que ya lo conocen casi todos los algecireños, pero nos faltaba, aunque tenemos una terraza en la primera planta que es muy bonita y damos las copas, incluso las bodas civiles, pues ya con este espacio pensamos que, bueno, que seremos más competitivos, más atractivos para que las parejas contraten sus bodas, incluso cócteles de empresas que se hacen. Tenemos ya varias celebraciones para este año que no son solamente bodas, sino también tenemos muchísimos cócteles y copas que vamos a darlas aquí en este espacio. O sea, supongo que ahora todo esto es muy bonito, pero cuando te metes en tu despacho, la cabeza empieza a funcionar a ver cómo hilas todo esto, ¿no? Porque ha sido una obra de envergadura que ayer, pues, por fin se inauguró, pero supongo que todo esto tiene un intríngulis dentro de tu cabeza para que todo salga bien y no se vaya a ningún detalle. Hombre, la obra, el tema, este tema de esa zona y este proyecto lo teníamos desde hace muchísimo tiempo que queríamos que llevarlo a cabo. El tema de la obra, pues, ha sido duro porque también ha sido unos meses de verano con muchísima ocupación y ha sido duro, pues, porque yo ayer lo decía en la presentación que también le daba las gracias a la paciencia de los vecinos y de los clientes que han soportado ruido, pero, bueno, ha sido duro y ha merecido la pena. Y ahora lo que hay es lo que tú dices, ahora lo que hay que tratar de que esta inversión, pues, dé sus resultados. Entonces, pues, claro, lo que tenemos es que, por lo pronto, darlo a conocer a la ciudad y al campo de Gibraltar y, bueno, y dar un buen servicio, que eso está garantizado, porque aquí siempre lo damos, pero, bueno, pues, para que al final esta inversión se amortice y que lo que una empresa lo que pretende es que finalmente, pues, dar unos resultados y eso sí, eso hay que darle muchas vueltas a la cabeza, pero tengo un equipo fantástico, tengo un equipo, por ejemplo, en el tema de eventos hay un equipo muy bueno, encabezado también por Manuel Sillero, que es el jefe de eventos, recepción igual, la verdad es que, bueno, que tengo conmigo un equipo de personas que no soy solamente yo la que tengo que dar la vuelta. Yo, desde luego, como responsable del hotel, pues, es mi responsabilidad el hacerlo lo mejor posible y que esté en versión de sus frutos. Claro, porque no solo estamos hablando de ocupación hotelera, sino que también se hacen eventos aquí en el Hotel Alborán, no sé si por mayo, quiero recordar que estuvimos en la feria de la boda o de muestras de... Ah, sí. Exactamente, entonces, no solamente es ocupación hotelera, sino que para cualquier tipo de evento, las instalaciones del Hotel Alborán, pues, están disponibles. Hombre, claro, en el hotel tenemos 78 habitaciones, pero aparte, bueno, esas 78 habitaciones, pues, para los clientes, tiene sus instalaciones, pero aparte tenemos abajo unos salones que tienen una capacidad hasta de 500 personas y, bueno, pues, es otra explotación más del hotel, está el hotel y restaurante y eventos, o sea, que aquí en el hotel se puede... Es uno de los pocos hoteles en el campo de Gibraltar que dispone de salones para celebraciones, porque es verdad que han abierto muchos hoteles, pero se han centrado en habitaciones y algún salón pequeñito. Este hotel se hizo con esas miras y la verdad que está funcionando muy bien. A la hora de un cliente, a la hora de buscar una habitación, o reservar una habitación, supongo que el tema de la piscina es un atractivo, no un plus, ¿no? Sí, sí, nosotros desde luego lo hemos hecho por eso, porque pensamos que va a ser un plus más. Y si tú, bueno, tú sabes que ahora mismo los clientes se meten en internet y buscan hoteles y, bueno... ¿Hoteles con piscina? Hay épocas del año en el que tú ves una foto de una piscina y dices, sí, me voy a ese, me voy. Entonces nosotros pensamos que va a ser un atractivo más, de hecho, ya lo estamos notando. Tenemos la semana que viene un grupo que le habíamos dicho que para entonces estaba la piscina y se decantaron por nosotros, ¿no? O sea que sí, que esto es un plus más para el hotel y va a ser muy beneficioso. Hemos hablado que hemos inaugurado nuevas instalaciones y también hemos renovado, ¿no? Hemos metido nuevas novedades en la carta de cafetería, de restaurante, a nivel de imagen y también a nivel de contenido, ¿no, Susana? Sí, bueno, nosotros es que estamos constantemente porque esta es la nueva carta que tenemos de cafetería que se puede tomar aquí perfectamente en este espacio. Hemos puesto también algunas mesitas para que también lo puedan tomar. Y luego aparte tenemos en el restaurante también una carta muy buena, muy variada, desde el menú diario que lo cambiamos diariamente y que está muy bien, a un precio muy económico, a un menú ejecutivo, luego tenemos una carta con platos muy variados y a un precio, la verdad que es muy buena relación calidad-precio. Pero bueno, en la cafetería hay personas que prefieren algo más light, más en plan raciones, baguette, hamburguesas, pizzas y luego tapitas y bueno, pues tenemos que tener esta carta también para tenerlas en las habitaciones, los clientes que piden su room service y todo eso. Pero sí, estamos apostando por dar variedad, que el cliente que venga tenga opciones, la verdad. ¿Cómo ha estado el verano en cuanto a eventos y celebraciones y cómo se presenta el ya otoño? Que bueno, quedan casi 20 días para el otoño-invierno. Bueno, nosotros en principio desde que empieza, tenemos una época fuerte, que es mayo, por ejemplo, que son las comuniones continuamente, luego en junio ya empiezan las bodas, luego en julio también, en agosto, son meses de bodas y de eventos como pueden ser bautizos, como pueden ser también algunas comidas de empresa. Una vez que termina esto, el mes de septiembre, octubre, empezamos ya con las comidas de empresa por el tema de Navidad, que viene Navidad, y luego pues nos centramos en las fiestas de la Navidad, en el fin de año, el cotillón, después vienen los reyes, después viene el día de los enamorados, o sea, nosotros esto es un no parar. A lo mejor hay algún mes más tranquilito, como puede ser el mes de noviembre, o el mes de enero y febrero, pero esto es un no parar. Y luego en el hotel el verano ha sido estupendo, ha habido muchísima ocupación, el mes de agosto ha estado, vamos, la verdad es que muy bien, se ha portado mejor, llevamos varios años teniendo muy buenos datos de ocupación. Es cierto que ese año, como se ha dicho en la prensa, en el mes de julio, parece que ha habido un poquito de menos afluencia, pero nosotros la verdad es que hemos acabado muy bien. Bueno, el mes por antonomasia para celebraciones de bodas, ¿cuál es? ¿Verano? El mes que le gusta más a los novios para casarse es el mes de septiembre. Sí, ¿por qué? Porque agosto parece que piensas en agosto y piensas en que va a hacer mucha calor. Muchísima calor. Y entonces pues dicen, bueno, pues septiembre está el tiempo bueno, pero ya no hace tanto calor. Y entonces el mes de septiembre es el que es más solicitado, vamos, de hecho tenemos bodas los sábados y los domingos, hay varios fines de semana. ¿Comuniones abril, mayo supongo? Mayo sobre todo, abril al final. Y ya noviembre es un mes ahí... Un poquito más tranquilo, pero preparándonos para eso, para las comidas de Navidad, de las empresas que cada vez son más, y también para, bueno, para todo lo de la Navidad ya de por sí. Susana, tengo entendido que también diriges el hotel de Chiclana, que es de la misma cadena, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se ayuda a eso? Porque ahora también con la obra, con toda la piscina, con el volumen de gente, y dirigir dos hoteles, y además en Chiclana, que es una zona muy turística, la Bahía de Caís, supongo que tiene que ser un trabajo extra, ¿no? Pues sí, es un trabajo extra, pero bueno, lo llevo bien, no me puedo quejar. Yo lo que es cierto es que mi base está aquí, en el hotel de Algeciras, yo es que vivo en Algeciras, y bueno, estoy en continuo contacto con ellos, con Chiclana, a través de, tú sabes, de teléfono, de correos electrónicos, y luego pues lo que suelo hacer es una vez a la semana me voy para allá, estoy allí, hacemos un seguimiento, y muy bien, la verdad que es un hotel que no tiene tanto volumen de trabajo como, por ejemplo, este, quiero decir, no volumen de trabajo, porque es que el verano allí también la ocupación, y durante todo el año hay también buena ocupación con grupos de extranjeros que vienen a la zona, pero no tiene, por ejemplo, el tema de celebraciones, tiene una cafetería, entonces no es tan complicado, vamos, la verdad es que desde hace unos años que me dijeron que tenía que, que me invitaron, ¿no?, a dirigir también el hotel de Chiclana, y también reconozco que es más llevadero, porque cierra en invierno, desde noviembre hasta mediados de marzo está cerrado, entonces, bueno, pues me da tiempo también aquí a centrarme un poquito más, pero bueno. Claro, porque el hecho de que no solo se ciña el hotel a la ocupación hotelera, es decir, a la gente que quiera dormir o pasar una o dos noches, el hecho de que también se alberguen eventos, supongo que es un doble trabajo, un doble esfuerzo y también la cabeza tiene que estar en constante movimiento para que no sea nada monótono, ¿no? No, claro, hay que estar continuamente pensando en nuevas cosas y, bueno, más trabajo, pues claro, no es lo mismo cuando tú tienes un hotel en el que nada más que hay servicio de hospedaje, el tema del personal mucho menos, nada más que el hecho de tener eventos, la cantidad de extras que vienen, luego la cafetería, el restaurante, la cocina y más personal, pero lo que, bueno, yo tengo aquí un equipo muy bueno que ahí, vamos, que funciona muy bien y tengo muchísima ayuda, por ejemplo, no sé, te he comentado que en eventos tengo a una persona que es jefe de evento, que es Manuel Sillero, tengo también al METRE, y en todos los departamentos tengo personal muy cualificado y tengo muchísima ayuda, o sea que es llevadero. ¿Cómo ves, desde el punto de vista profesional de la restauración y de la hostelería, cómo ves el tema de restauración y de hoteles aquí en Algeciras? ¿Crees que es atractivo para el turista venir a Algeciras a hospedarse? Pues, bueno, yo pienso que, yo siempre lo digo, a alguna gente no le gusta, pero yo siempre he dicho que el secreto de las ocupaciones tan buenas que hemos tenido durante estos últimos años es porque tenemos una buena oferta hotelera y un buen precio, la relación calidad-precio es muy buena, entonces, aunque a lo mejor Algeciras todavía no sea un sitio de destino que mucha gente no se lo plantee venir, pero es un sitio buenísimo como punto de partida para eso, para otros destinos que a lo mejor son más atractivos, como puede ser Tarifa o como puede ser la Costa del Sol, pero que el cliente que viene aquí luego le encanta porque es que tenemos una naturaleza buenísima y, claro, les resulta también económicamente mejor. Lo que tenemos es que tratar de cuidar más nuestros espacios, dar un buen servicio y vamos por buen camino. Aparte, estamos hablando de un hotel que está muy bien situado en cuanto a comunicaciones, lo que es la entrada al hotel, la verdad es que es fácil y es buena, y aparte tenemos un parking para clientes, o sea que es un parking exclusivo para clientes, el que venga aquí a comer, a quedarse, a hospedarse, pues tiene un parking exclusivamente para él. Sí, es muy cómodo, la verdad es que la situación es muy buena porque estamos en un punto que es fácil acceso a toda la entrada. A toda, eso es. Y bueno, luego tenemos el acceso al puerto, que también el que viene, que hay muchísimos clientes de paso que nos elige porque van a Marruecos, porque entonces estamos en un sitio muy bueno. Y luego la comodidad, lo que tú decías, la comodidad del parking, que bueno, que es muy fácil acceder y es gratuito además, o sea que la verdad es que es un punto más para el hotel. Bueno, para el que todavía no conoce el Hotel Alborán, ¿cómo podemos situarlo? ¿Dónde está el Hotel Alborán en Algeciras? El Hotel Alborán, pues está en la entrada de Algeciras, viniendo de Mala, el primer semáforo, hay un semáforo, está al lado del concesionario Puyo, y se lo encuentran enseguida, vamos a la derecha. Bueno Susana, para ir finalizando ya, algo que se nos ha olvidado, que tú quieras comentarnos de prestaciones del hotel para que la gente no se pueda perder, que darse una noche o disfrutar de algún evento en el Hotel Alborán. Bueno, a lo mejor comentarte que también este año, aparte de esta inmersión, pues hemos hecho también las habitaciones, los baños, los hemos renovado, se han hecho inversiones en los salones. Yo lo único que puedo hacer es invitar a todos a que vengan aquí al hotel, que disfruten de nuestros nuevos espacios, que vengan a la cafetería, que vengan al restaurante, que aquí estamos encantados, que se van a encontrar con un personal encantador y que pueden disfrutarlo de ello. Que esto está en Algeciras y está para los algecireños y para todo el campo de Gibraltar, que quiera venir. Pues muchísimas gracias Susana por habernos atendido en este marco incorporable, con la inauguración de la piscina del Hotel Alborán, con un montón de eventos, de celebraciones, y bueno, que no podemos perdernos este magnífico marco incomparable aquí en Algeciras, en el Hotel Alborán, con su nueva piscina. Muchas gracias Susana. Gracias a ti. Buenas tardes. Hasta luego.